Saben que nos divertimos, ¿verdad? La pasamos bastante bien. Pero también saben que venimos a aprender y en unos momentos más estará por aquí Cela Lozoya, que es la coordinadora del instituto, para darnos a conocer algunas cosas que son importantes, que las mujeres debemos de conocer. A ver cuáles son nuestros derechos y por qué tenemos que empezar a hacer como un alto y decir qué es lo que está pasando con mi vida, si realmente es lo que quiero, o hay posibilidades de tener una mejor calidad de vida como mujer. Aquí hay mujeres de todas las edades, estoy viendo, me da mucho gusto. Y esto también me dice que hay mujeres que han vivido situaciones diferentes.